El agente 305, Irad Ortiz Jr. Irad, antes que nada, un gustazo verte. Felicidades por la victoria en esta competencia. Háblame de Colonel Ian en la Pegasus Tour el día de hoy. Bueno, primero que nada, saludos. Colonel Ian es un caballo que el año pasó, ganó la misma carrera, un caballo que tiene talento y está ready para la carrera. Cuando hablamos de la Pegasus World Cup del año 2022, hablamos de un match de dos grandes caballos, Nick Skoll y el que llevas tu, Life is Good, del mismo trainer, Todd Pleasure. ¿Cómo ves ahora ya con puestos de partida, con la pista, con las condiciones en las que está, que se puede desenvolver esta carrera a tu favor? Veo una carrera de dos caballos campeones, sinceramente. Si te digo que veo a otro ganarle a otro, no, no, no. Hay que esperar la carrera. Son dos caballos que tienen talento. Yo el Rosario es un campeón, el caballo es un campeón. Yo tengo un caballo que para mí es un campeón. Estamos bien positivos con el caballo. Yo sé que si tengo el caballo puedo hacerlo, llevarlo a la meta. Y sé que mi caballo tiene el talento para vencerlo. Este caballo nunca ha corrido esta distancia. ¿Cuál consideras que va a ser la clave para que llegue? ¿O consideras que tiene el talento suficiente para poder llegar? Bueno, él corrió la media y se en el San Felipe y ganó a los bandos. Buscando un poquito para afuera, ya el caballo no está buscando para afuera. Le corrigieron lo que tenía. Creo que no va a haber problema con la distancia. Le deseamos todo el éxito del mundo, irá, y que sigan los éxitos. Muchas gracias.